Es uno de los más grandes kickboxers de la historia Representando con orgullo la bandera griega, Iron Mike jamás decepcionó encima de un ring El luchador más pequeño de la historia del K-1 Protagonizó la pelea más grande de la historia del K-1 Max Michalis Zambidis nació el 15 de julio de 1980 en Atenas, Grecia Mike se sintió atraído por las artes marciales desde temprana edad Con 8 años comenzó a practicarlas junto a su hermano y su mejor amigo El joven que había nacido impregnado de un indómito espíritu guerrero Practicó karate, boxeo, muay thai, kickboxing y lucha libre Estaba interesado en todos los sistemas de lucha Mike comenzó a competir de manera amateur cuando era apenas un adolescente Convirtiéndose rápidamente en un formidable luchador Y aunque al final de su carrera deportiva declaró Que a través de la repetición y el entrenamiento La lucha se convierte en un instinto Mike Zambidis había nacido con un talento innato para la lucha El hombre que sería 15 veces campeón del mundo Debutaría profesionalmente el 19 de noviembre del año 2000 En Melbourne, Australia Venciendo por KO a Varys Nethiv Se proclamaba campeón del mundo Super Welter de la Wokka Cinco meses más tarde realiza su primera defensa del título Venciendo por KO a Kron Shackleck Tras otras dos defensas exitosas en las que vence por KO El 11 de noviembre del año 2001 Llega su primera derrota Ante Mike Kope Volvería a probar el amargo sabor de la derrota Apenas cuatro meses más tarde Ganando el King of the Ring de Thai Boxing en Italia en el año 2002 Tras vencer a Pete Polak Vuelva a la senda de la victoria Alternando victorias con derrotas A finales de este año 2002 Gana el K1 Oceanía Max Tras derrotar al histórico John Wayne Parr Terminaría el año con una exitosa defensa de su título de la Wokka Tras derrotar a Jeng Baig El 1 de marzo del año 2003 Mike Zambidis debutan el K1 World Max En Japón Derrotando al talentoso Albert Krauss El pequeño griego demostraba que no solo era uno de los luchadores Más emocionantes de ver Sino también que era uno de los mejores El 5 de julio de este año 2003 Se enfrenta en Saitama, Japón Al legendario Masato En un combate muy reñido Mike Zambidis pierde por decisión dividida Convertido ya en uno de los mejores kickboxers del mundo En el año 2004 Vuelve a participar en el K1 World Max En esta ocasión sería eliminado en cuartos de final Perdiendo ante el japonés Takayuki Koirumaki El 28 de noviembre de este año 2004 Tras derrotar en Melbourne, Australia Agurkan Ozkan Mike Zambidis gana la 1 World Combat Cup Tras clasificarse de nuevo para el K1 World Max En cuartos de final vuelve a perder Ante Masato Al año siguiente vuelve a participar en el histórico torneo japonés Perdiendo en esta ocasión ante otra leyenda El poderoso y creativo luchador griego Que siempre peleaba en desventaja de tamaño Siguió enfrentándose a los mejores peleadores del circuito Alternando victorias con derrotas En esta época Mike Zambidis se enfrentaba a auténticas estrellas Como el emergente Artur Kishenko O el histórico Andy Sauer Zambidis era una auténtica estrella El campeón cuya mejor defensa era la ofensiva En parte debido a su escaso alcance Y debilidad con las low kits Consiguió que varias de sus peleas Estén consideradas auténticos clásicos del kickboxing Pero si hay una pelea que cualquier fan a la lucha debería de ver Esa es la que le enfrentó el 3 de octubre del año 2010 A Chai Doula de la Hat Iron Mike está considerado uno de los peleadores más duros Gracias a sus salvajes combinaciones Protagonizó la que para muchos ha sido La mejor pelea de la historia del K1 Max Gracias a su férrea voluntad de ganar El pequeño griego de 1 metro 67 de altura Consiguió llegar a las semifinales Donde se enfrentaría al futuro campeón y dominador Giorgio Petrosian Iron Mike perdía por decisión unánime ante el italiano Si por algo destacó Mike Zambidis a lo largo de su carrera Fue por ser todo un guerrero Que jamás reulló a ningún rival Llegando a pelearse en peso abierto Ante rivales que le sacaban más de 30 kilos Me atreví a aprender y forzarme a tener éxito En algo en lo que la mayoría no puede hacer Aprendo a usar el miedo para motivarme a la victoria Aprendí que cuando pierdo Es solo para volver más fuerte Más experimentado Y luchar por mis sueños con una venganza Mike Zambidis se retiraba a principios del año 2015 En su querida Atenas Se despedía del kickboxing Con una victoria por KO ante Arunquina Iron Mike había disputado 178 combates Logrando la victoria en 156 86 de estas vía knockout Los aficionados al kickboxing jamás podrán olvidar al pequeño griego Jamás podrán olvidar a Iron Mike Jamás podrán olvidar a Mike Zambidis El Torre del Comercial ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.